Bueno, el tema de la calle 43, el problema que tenemos es que en todo alrededor está todo asfaltado. Menos a la calle de 43, de 140 a 141 y de 43 a 44, no están asfaltadas. Hay un accidente en la 44, pasa toda la gente por acá, una ambulancia no puede pasar, los ladrones aprovechan la calle porque no lo pueden correr y me extraña a mí que es una avenida, una paralela a una avenida tan importante como la 44 que cuando hay un accidente o pasan a Corrado, pasan todos por la cuenta y que no estén esas dos casas asfaltadas. Es muy raro. Igual en la 141 que está asfaltada, tiene algunos pozos tremendos también. Todo alrededor, si vos te fijás, todo alrededor de 38 para acá no podés andar en ninguna calle. Hay pozos que son cráteres. Está destruido ya hace rato el barrio de San Carlos, ¿no? Hace mucho tiempo que no le dan bolilla. ¿Y esto porque pasa, digamos? Sí, ahora por lo menos el basurero pasa en horario, las chicas pasan a barrer, este año se empezó a hacer estas cosas. Pero lo más extraño de todos los vecinos que nos... Hasta ahora nadie quiso hacer nada porque dice, bueno, ahora agarro que quiere asfaltar toda la ciudad de La Plata, pretende él asfaltar toda la ciudad de La Plata, está arreglando toda la parte de inundaciones, que no asfalte estas dos calles que son muy importantes. Pues vos fijate... Pasan muchísimos autos. Vos venís a las 5 de la tarde y es una caravana de autos que tocan abajo los pozos y la gente se llena de barro. Mucho de que quiere evitar los semáforos del 44 agarra esta vía, ¿no? Sí, vos fijate, venís a las 5 para evitar todos los semáforos, vienen por acá. Y no pueden ir por el otro lado porque está lleno de pozos peor que esta y están asfaltadas. Habría que darle un poco más de cariño, pero lo principal de todo era asfaltar estas dos calles. También la preocupación de muchos vecinos, como 47 dejaba de pasar el micro, ¿no? De lo destruida que está. Todo. Es un desastre. Por ejemplo, lo del basurero que ahora volvió, pero también la tenía... Fijate ahora, si querés filmar, fijate en un basurero. Hacen basurero en todas las esquinas. Lo que pasa muy de vez en cuando. No, no. El basurero pasa horario. Encima va la camioneta atrás, controlándolo, es perfecto. En ese sentido, sí. Las chicas ahora que barren, muy bien. Pero la gente, al ver que no hay asfalto, que hay tierra, te tiran todo el basurero en la esquina. Esto es lo... Si vos tenés limpio... Es otro perjuicio que trae el no de este asfaltado. Y hay ratas, mirá, si se crían ratas. Es un desastre.